Atención Peti, se están cayendo los vidrios del edificio presidencial ¿Cómo? Por eso está cercada la... ¿Para esto es cierto? Esto es... No, no ¿Será así? Llama, llama ¿Se están cayendo los vidrios del edificio presidencial? Llama, llama ¿En serio? Llama, llamo A ver Volaron los vidrios de la Torre Ejecutiva Por eso está cercada la Plaza Independencia A ver Usted se ha comunicado con Presidencia de la República Sí Si conoce el número de interno, dígitelo No De lo contrario, aguarde en línea y será atendido por el primer operador disponible ¿Quién es Blanca Rodríguez? La que hay, la de la... Le informamos que esta llamada puede ser monitoreada para mejorar la calidad del servicio brindado Sí Presidencia, buenas tardes Buenas tardes, señor Quería hacerle una consulta ¿La Plaza Independencia está cercada porque se ha caído algún vidrio de la Torre Ejecutiva? Aparentemente, sí Ajá Porque nos habían dado esa información Le está hablando Petinati, ¿cómo le va? Muy bien Le voy a comunicar con Seguridad Presidencial Para que le confirme Yo no tengo ningún comunicado oficial Sí, por favor Por favor, comuníqueme, muy amable ¿Verdad? Un genio el tipo ¿Cómo va, Presidencial? No sé Pero fue un accidente ¿Alguien se apoyó? Seguramente... Seguridad, Sargento Acevedo Hola, Sargento Acevedo ¿Cómo le va? Bien, ¿quién habla? Le está hablando Petinati, de malos pensamientos ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Sabe que estamos haciendo el programa? ¿Me escucha? Sí, tú es Estamos haciendo el programa Y la audiencia me escribe mensaje diciendo Que está cercada a la Plaza Independencia Porque se cayó algún vidrio de la Torre Ejecutiva ¿Es así? Sí Ah, pero ¿cuántos vidrios se cayeron? ¿Uno, dos? Uno Ah, bien, fue un accidente, ¿no? Sí, sí, sí ¿Pero que estaba el presidente apoyado? ¿Quién habla? No, no, no No, queríamos saber si fue un accidente Ah, es por el viento Se rompió el vidrio No, pensamos que alguien se podía tirar Ojo, podemos hacer un montón de elucubraciones Capaz que el presi se calentó con el mensaje de Manini Río Y tiró la computadora contra el vidrio Puede pasar Puede pasar O Lucía fue a hablar con Tabarilla Porque yo contra la ventana O Michelle Suárez ¿Cómo se rompió un vidrio de la Torre Ejecutiva? Podría ser la comunicación que no haremos en el momento Pero... ¡Fue Manini! ¡Manini! ¡Manini! ¿Le tiraste un andazo? ¡A Tabaré! Justicia ¡No! Justicia No, pero no por mano propia Manini, ¿le tiraste un balazo ahí? Seguramente No, pero por eso Digo disculpas No, pero si se cayó un vidrio, está loco Espero que no haya pasado nada ¿Habrá sido Manini? No Claro ¿Fue un atentado? ¿Fue un atentado? ¡Tiraron una garrafa! No, pero un momento El presidente es de progreso, no es mancha Sí, sí Para mí que se calentó Artigas en el momento Porque no puede creer este quilombo Se caen los vidrios de presidencia, se caen las redes ¿Algo más se va a caer? Preguntan al 101-9 Perdón, la gente me está tirando al 101-9 Elucubraciones Fue Mujica que se estaba cortando las uñas Y pegó una uña en el vidrio Un vidrio de la torre ejecutiva Podría ser la comunicación Que no haremos en el momento Pero... ¿Fue Manini? ¡Manini! ¡Manini! ¿Le tiraste un hondazo? ¡A Tabaré! Justicia No Justicia Espero que no haya pasado nada ¿Habrá sido Manini? No Claro ¿Fue un atentado? ¡No! ¡Tiraron una garrafa! No, pero un momento El presidente es de progreso No es mancha Sí Para mí que se calentó Artigas en el momento Porque no puede creer este quilombo Se caen los vidrios de presidencia Se caen las redes ¿Algo más se va a caer? Preguntan al 101-9 Perdón La gente me está tirando al 101-9 Es lucubraciones Fue Mujica que se estaba cortando las uñas Y pegó una uña en el vidrio Pero no está más en la torre ejecutiva No 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 Pety, no sabés el bolonqui que hay en el centro con el desvío de los buses Pety, trabajo en el taxi Un abrazo, dice Julio Soy Susana, Pety y Tabárez se quiso tirar. No creo, no creo. Lucía tiró el moco que se sacó y pegó, lo pegó en el vidrio. ¿Será eso? ¿Vieron el Mocardi? ¿La mostraron una vez en un video de Canal 10? No lo puedo creer. Lo pegó en el vidrio y se cayó el vidrio. Manini está bombardeando el edificio, dice Mauro. Perdón, es solo al 101.9. Solo al 101.9. ¿Qué pasó en Presidencia? Que se cayó un vidrio de la Torre Ejecutiva. ¿Vieron los vidrios?